Hola, muy buenas tardes para todos. Hoy quiero compartir con ustedes algunos tips básicos para el manejo de Classroom. Primero hay que tener el correo institucional abierto en la cuenta de Gmail. Luego de tener eso abierto, nos vamos a fijar entonces en estos puntos, nueve puntos que hay, que son las aplicaciones de Google. En esas aplicaciones nosotros nos vamos a encontrar con todas estas opciones, ¿cierto? Pero la que nos interesa en este momento es Classroom. Que la vamos a tener acá, lo único que debemos de hacer es darle clic. Nos vamos a encontrar con toda esta cantidad de materias y de cuadros. Vamos entonces como ejemplo a poner a esta estadística. Vamos a dar clic y automáticamente nos va a salir entonces la opción de tablón, trabajo en clase, personas. Vamos a tener pues como todo ese tipo de opciones para que ustedes lo tengan en cuenta. Muy bien, entonces vamos a entrar al de matemáticas, a la parte de tablón. Entonces a darle clic ahí para adjuntar un archivo o tarea. Muy bien, entonces acá en la parte seleccionada nos dice añadir o crear. Le vamos a dar clic ahí y automáticamente se nos va a abrir estas opciones. Nosotros la vamos a dar en archivo porque es un archivo que tenemos en nuestra computadora. Vamos y lo buscamos. Acá entonces nos va a dar la opción de cargar. En esta parte entonces le damos clic y nos va a abrir automáticamente los documentos que nosotros tenemos para poder seleccionar el archivo que queremos adjuntar. En este caso alguna tarea pues que se deba de entregar. Le damos a abrir y él automáticamente va a comenzar a cargar hasta tenerlo en esa posición cargado. Aún no lo hemos enviado. Debemos de dar entregar para que se cargue completamente y quede ahí la notificación. Luego nos vamos a dirigir a la parte superior izquierda. Le vamos a dar clic en las tres rayitas y nos va a aparecer todas las materias que nosotros tengamos para pasar a otra. Listo. Y también podemos hacer entonces comentarios en el tablón. Alguna pregunta que tengamos que hacerle al profesor. En ese lugar lo pueden hacer. Recuerda muy bien cerrar la sesión. Darle clic. Y después cerrar sesión en todas las cuentas o en la cuenta que estén usando. Bueno, espero que les haya gustado esta información básica para el manejo de clases. Feliz tarde. Chao, chao.